Hola, soy Mariluz, os estoy explicando la historia de España de la EBAU. Estamos en el bloque quinto y nuestra pregunta que vamos a estudiar ahora comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. Os he explicado en el punto anterior cómo tuvo lugar, que estamos en el reinado de Carlos IV, que después Carlos IV, bueno, hubo un poco periodo que ocupó Fernando VII, Fernando VII a su vez luego después adicó en Carlos IV y Carlos IV lo hizo en Napoleón, que le cedió el trono de España a su hermano José Bonaparte. Tuvo lugar la Guerra de la Independencia y en ese periodo de la Guerra de la Independencia, en el periodo de 1810 a 1813, en plena Guerra de la Independencia, teniendo un país que está ocupado por tropas francesas, que los reyes se han trasladado a Bayona y que al final tenemos un vacío de poder porque aquí no tenemos monarca. Los dos adicaron, Fernando VII en su padre Carlos IV y Carlos IV adicó Napoleón, que puso su hermano, es decir, tenemos en el gobierno de España un afrancesado, que es José Bonaparte, pero el verdadero, el resto de la nación que no acepta el gobierno francés, tenemos un vacío de poder y se trasladó a Cádiz para salvaguardarse el poder. Entonces, ¿quién asume ese poder ante ese vacío? Por la Junta Suprema Central que pasa después a ceder el poder a un consejo de regencia, es decir, en la ausencia del rey, quien se ocupa de las labores de gobierno es un consejo de regencia, que en este consejo de regencia se establece en Cádiz para defenderse del avance del ejército napoleónico y es el que sustituye al rey, ese consejo de regencia, y el que convoca a las cortes. Entonces, se consigue convocar a las cortes, pero no se hace por estamentos, sino se hace por individuos, con lo cual ya se rompe con el antiguo régimen y se establece como asamblea única, un diputado, un voto. Se eligen, esta es la composición de las cortes, para que veáis que es más moderna en ese sentido, está formada preferentemente por abogados, funcionarios, eclesiásticos y también los representantes de la burguesía liberal, de las zonas de América, de las posesiones americanas. Entonces, en esta composición de cortes no hubo ningún representante del Estado llano, pero sí la disposición que os he comentado. Establecen aquí que, bueno, hay que sentar las bases de los cortes, hay que dar una constitución para dar gobierno a este país. Bien, tenemos dos bandos que están, vamos, dos ideas distintas, que son los que se oponen al gobierno de Napoleón. En las Cortes de Cádiz tenemos representados a dos tipos de tendencias. Los absolutistas que quieren la vuelta al antiguo régimen, con las estructuras y aquellas que ya conocemos, del poder monarca absolutista, el régimen señorial, los estamentos, en fin. Y luego están los liberales, que son los que tienen las ideas de la verdadera revolución liberal burguesa, y que hablan de principios como la soberanía nacional, la división de poderes, una constitución más moderna, una libertad económica, igualdad jurídica, un sistema parlamentario, en fin, un avance hacia adelante. En esta diferencia de opiniones entre unos bandos y otros se elabora una constitución, la de 1812, que es muy importante porque es la base de las primeras constituciones que inicia un camino hacia el liberalismo y que puede estar a la misma altura en su estudio, como puede ser la constitución francesa de 1791 o la norteamericana de 1787. Este es el Jornamento de las Cortes. Y esta constitución, este es el monumento dedicado a la constitución de 1812. Y en bien, ¿cuál es el contenido, el compromiso que adquirieron los ciudadanos?